El pitcher novato venezolano Luis García tendrá la apertura de su vida en este sexto juego de la Serie Mundial de entre los Bravos de Atlanta y los Astros de Houston. Tratará de llevar a su conjunto, los Astros, a que puedan ir a un séptimo y definitivo juego para alcanzar su segundo título de Serie Mundial. De eso estaremos hablando en nuestro próximo programa de nuestro canal Notas de Béisbol. Hola, soy Carlos Parra Machado y estos son Notas de Béisbol. Para el día de hoy, 2 de noviembre de 2021, está previsto el sexto desafío de la Serie Mundial que sostienen los Bravos de Atlanta y los Astros de Houston. Luego que en los cuatro primeros encuentros los Bravos pudieron imponerse en tres desafíos, en el quinto encuentro jugado en el Trush Park de la Ciudad de Atlanta, los bates de los Astros se encendieron y pudieron fabricar hasta nueve carreras con dos indiscutibles que le permitieron prolongar la Serie para que haya este sexto juego en su casa, el Minus Merck Park. Y para este importante desafío, el manager Dusty Baker seleccionó a el novato Luis García para darle la bola para que inicie por parte de los siderales este importante desafío debido a muerte en sus aspiraciones para lograr una Serie Mundial. Luis García en la presente post-temporada tiene marca de uno ganado y dos perdidos y una alta efectividad de 7.62 en los cuales ha podido también propinar 18 ponchos. Luis García tuvo una mala presentación ante los Medias Blancas de Chicago en la Serie Divisional en el cual en un solo encuentro recibió castigo hasta de cinco carreras en dos entradas y dos tercios de actuación. En la Serie de Campeonato contra los Medias Rojas de Boston, tuvo actuaciones dispares. En el primer encuentro recibió castigo, pero en el segundo desafío lo hizo bastante bien dándole el triunfo definitivo a su tropa para acceder a la Serie Mundial. Por lo que entonces en la Serie de Campeonato, Luis García quedó con marca de uno ganado y uno perdido en dos juegos de actuación y seis innings y dos tercios de labor en el cual permitió hasta cinco carreras. Contra los Bravos, Luis García lanzó en el tercer juego dejando marca de cero ganado y uno perdido. Lanzó por espacio de tres innings y dos tercios en los cuales, si bien es verdad que permitió una sola carrera, concedió tres indiscutibles y regaló cuatro boletos. Veamos qué es lo que traerá Luis García para este importantísimo encuentro para los Bravos de Atlanta, con solamente tres días de descanso. Importante señalar que Luis García en su carrera tiene marca de seis ganados y seis perdidos, con una efectividad de 2.58 cuando le toca lanzar como home club. En 16 encuentros, 13 de ellos como abridor, ha podido lanzar por espacio de 80 entradas y un tercio, permitiendo 23 carreras, incluidos ocho cuadrangulares. En los 80 innings y un tercio de actuación, ha podido ponchar a 92 contrarios. En la acera de enfrente, Luis García tendrá como adversario al pitcher zurdo de 27 años, Max Frye, quien fue seleccionado por el manager Brian Sneaker para ser el iniciador del equipo de los aborígenes en este importante juego, que pudiera traerle su cuarto título de serie mundial, si hoy resultan victoriosos ante los Astros en el Minute Maid Park. En la presente post-temporada, Max Frye tiene marca de uno ganado y dos perdidos, y una efectividad de 5.40 con 23 ponches. Mientras que en la temporada regular, dejó marca de 14 ganados y siete perdidos, con una efectividad de 3.04 y 158 ponches propinados. En la presente serie mundial, Max Frye ha recibido castigo por parte de los Astros de Houston. Fue en el segundo encuentro del Clásico de Otoño, en el cual el zurdo, en cinco entradas de actuación, recibió castigo de siete indiscutibles y seis carreras limpias en su actuación en el Minute Maid Park. En su carrera, Max Frye, cuando le toca lanzar como visitante, tiene marca de 20 ganados y 11 perdidos, y una buena efectividad de 3.64. En 51 partidos, en los que le ha tocado lanzar fuera de Atlanta, ha podido abrir 40 de ellos, y ha trabajado por 225 innings, en los cuales ha podido ponchar a 236 contrarios. Importante, entonces, será la responsabilidad que Luis García tendrá para este sexto desafío, que pudiera ser el último de la tropa de los Astros de Houston, si no consiguen la victoria. Luis García, quien dejó en la temporada regular marca de 11 ganados y 8 perdidos, y una efectividad de 3.30 en 30 juegos, en los que tomó parte 28 como abridor, lo que lo coloca entre los posibles candidatos para el novato del año, tendrá que lidiar con trabates muy peligrosos de la alineación de los gravos de Atlanta. Transcurridos cinco desafíos de este Clásico de Otoño, los bates de Austin Riley, quien conecta para 381, derivado de conseguir ocho indiscutibles en 21 turnos al bate, y el del receptor Travis Dernot, quien ha podido conectar siete imparables, incluidos dos honrones, en 20 turnos oficiales, debe tener mucho cuidado Luis García para evitar que le produzcan daño. Al propio tiempo, también debe cuidarse del peligrosísimo Freddie Freeman, y si bien es verdad que su promedio es 278, al conectar cinco indiscutibles en 18 turnos, tiene el poder suficiente para hacer mucho daño a el venezolano. Por su parte, los bates de los Astros de Houston tampoco han tenido un gran desempeño en su mayoría de los jugadores, a pesar de haber sido el equipo con el mejor promedio ofensivo en la temporada. Cabe destacar que Carlos Correa y Julie Gurriel pudieron conectar tres indiscutibles en cinco turnos, cada uno de ellos, en el quinto juego, lo que hace entender que pudieran estar mejorando ya su producción ofensiva. En este momento, solamente los bates de Kyle Tucker, quien batea para 333, derivado de conectar seis indiscutibles en 18 turnos al bate, y de Michael Bradley, quien ha podido responder con seis imparables en 20 turnos oficiales para dejar un promedio de 300, son los únicos bates del equipo de los Astros de Houston que ha podido responder con el madero. Desde este punto de vista, es muy importante que bates de la talla de José Altuve, de Alex Regman y de Jordan Alvarez puedan recuperarse para poder aumentar la producción ofensiva del equipo tejano y permitirles que ganen hoy y puedan entonces acceder a un séptimo y definitivo encuentro de la Serie Mundial que se realizaría el miércoles 3 de noviembre. Recordemos que hasta el momento en la historia de las Serie Mundiales solamente ha habido seis equipos que han podido recuperarse a un déficit de 1-3 en lo referente a el número de victorias y derrotas adquiridas luego de cuatro encuentros en un Clásico de Otoño. Nos referimos a los Piratas de Pittsburgh de 1925, a los Yankees de Nueva York de 1958, a los Tigres de Detroit de 1968, a los Piratas de Pittsburgh de 1979, a los Royals de Kansas City de 1985 y a los Cachorros de Chicago de 2016. Entonces los Astros tratarán de convertirse en el séptimo equipo en levantar el título de la Serie Mundial luego de haber perdido tres desafíos de los primeros cuatro en una serie de esta naturaleza. Pero para ello cuentan con el lanzador Luis García que le pueda proporcionar una cantidad importante de eating a el equipo de los Astros y poder darle descanso al maltrecho cuerpo de relevista que ha tenido que lanzar la mayoría de los eating en esta Serie Mundial. Alrededor de un 60% de las entradas que se han consumido por parte de los Astros son los pitchers relevistas los que han tenido que estar encima de la lomita. Entonces bajo ese punto de vista debería Luis García de responder con una salida similar a la que tuvo con los Mediarrojas de Boston en la Serie de Campeonato para poder darle esperanza y probabilidades para que su equipo pueda imponerse en el sexto juego y forzar la Serie Mundial a un séptimo y decisivo partido. En el caso tal de que ese séptimo juego se realice le correspondería al mexicano José Urquidi por parte de los Astros de Houston ser el encargado para abrir el encuentro. Y por parte de los Bravos de Atlanta tendría que ser en todo caso Ian Anderson quien se encargaría de estar lanzando en calidad de abridor ese eventual séptimo partido. Lo cierto es que las cartas ya están echadas y Matt Frey y Luis García serán los encargados de iniciar este sexto importantísimo encuentro de la Serie Mundial por parte de los Bravos de Atlanta y los Astros de Houston. Será cuestión de observar qué traen en sus lanzamientos el norteamericano y el venezolano para poder definir el destino de este sexto encuentro y saber si hoy es el día que los Bravos de Atlanta se coronarán como campeones de la Serie Mundial de 2021 o si por el contrario los Astros de Houston con el concurso de sus jugadores y en especial de lo que pueda ser el pitcher abridor Luis García puedan forzar un séptimo encuentro que se estaría realizando mañana miércoles en el Minus Mail Park. Si les gustó el video le agradezco que por favor le den un like al propio tiempo les invito a que se suscriban a nuestro canal Notas de Béisbol y que le den a la campanita para ser notificados de nuevos videos como el que acabamos de disfrutar. Soy Carlos Parra Machado y estos son Notas de Béisbol. Hasta una nueva oportunidad.